Imagínate un recorrido a toda velocidad. Por reservas naturales, castillos que miran a las estrellas, historias de caballeros y una gastronomía digna de saborear. Imagínate comiendo en Teba, Campillos o Sierra de Yeguas. Hoy comienzo mi ruta desde el Castillo de la Estrella, bien de interés cultural y monumento nacional histórico-artístico. ¡Vamos a conocer Teba! El pasado de Teba queda a la vista de cualquier visitante, ya sea caminando por sus calles, o adentrándonos en el Museo Histórico Municipal, en el que destacan los fondos neolíticos de la Cueva de las Palomas. Estamos en el Museo Histórico Municipal de Teba. En él podrás disfrutar de sus vitrinas que compenden muchas piezas desde el Paleolítico hasta la época moderna. Y si hablamos de historia, no podríamos pasar por alto el hermanamiento de Teba con el municipio escocés de Melrose. Nos encontramos en el moneolito de Sir James Douglas. Como he venido a cocinar, voy a terminar de visitar Teba a través de su aceite. Estoy con Laura, de Terra Verne. ¿Qué tal, Laura? Hola. Explícame cómo se inicia este proyecto. Hola, muy buenas, Miguel. Pues mira, te cuento. Terra Verne es un proyecto que nace hace muy poquito, hace un par de años, y luego hacemos nuestro virgen extra de altura, porque también nuestras fincas están en altura. Actualmente tenemos tres monovarietales, tenemos albequina, hojiblanca y picual. Son tres variedades diferentes, con tres intensidades distintas. Esa es nuestra marca 555, porque quisimos hacer un homenaje a Teba, a nuestro pueblo, y a la altitud de Teba. Teba está a 555 metros de altitud, y quisimos poner esa mención en nuestra marca, en nuestra botella. Laura, te voy a dejar que me voy a preparar una porrilla de espárrago, y muchísimas gracias por la visita y por vuestro compromiso. Nada, a ti, Miguel. Te voy a dejar una botella de aceite, para que pare la porrilla con hojiblanca, de aquí de nuestra almazara, y seguro que te va a quedar increíble. Muchísimas gracias. Dejamos Teba, y nos acercamos a la vecina Campillos. Hasta 1680 formaban un solo municipio. Antes, las calles de Campillos ya presumían de la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Reposo, una de las más bellas de la comarca de Antequera, y de la ermita de San Benito, patrón del pueblo. No os equivocáis si pensáis que voy a elaborar mi receta en el circuito de karting más grande de Andalucía. Voy a elaborar porrilla de espárragos. Los ingredientes son espárragos, cebolleta, pan, ajo, orégano, sal, comino, pimienta, huevos, huevos, pimiento choricero, y carne de pimiento choricero. Y la elaboración es, añadimos aceite de oliva en un perol, chamuscamos los ajos, para que adquiera un sabor más potente, más rústico, huele a castañas, ¿eh? Mientras tanto, vamos a trocear dos rebanas buenas de pan del día anterior. Y lo vamos a meter ahí, que se vayan friendo. Gasto seguido a esto, vamos a cortar una cebolleta, damos la vuelta al pan del día anterior. Vamos a trocear los espárragos también. El truco está en que cuando los piquemos, hasta que dejen de partir, ¿veis? Ahí ya cuesta. La importancia de emplear las manos en la cocina es algo súper importante, la gente no lo entiende, pero es algo súper importante. Y esto, lo vamos a hacer aquí. Vamos a añadir un agujito, un poquito de sal, un poquito de pimienta, comino, un poquito de orégano. Vamos a añadir un rasparraguito. Buena pinta, ¿eh? Le metemos un par de cucharadas de carne de pimiento choricero. Se cocina. Un pelín más de aceite. Los huevos, uno, dos, las dos rebanaditas de pan y listo. Esta elaboración se sirve en el propio Perón. Y mucha gente saca el pan lo maja junto con el ajo y demás. Nosotros lo que vamos a hacer es dejarle solo y exclusivamente todo de forma constructiva, para que la gente se coja sus huevos y sus espárragos y se saquen. ¡Gracias! Para hacer la digestión, vamos a terminar la ruta de hoy en Sierra de Yeguas. El nombre evoca a sus habitantes, que se dedicaban a la crianza del ganado equino. Junto a la Sierra de los Caballos, otro elemento destacable del paisaje de este municipio, son los Llanos de Navahermosa, que constituyen una importante llanura agrícola. Estamos en los límites de la provincia de Málaga con Sevilla. ¡Gracias!